Sale pues, otro corrido inédito de sus amigos, los de Eleganza El compa bola, suena y dice Una arma, la que protege a mi vida Una arma, la que protege a mi vida Somos gente, avinos que no entendían Sospechoso, a veces lamentado Y en la bola, bola también fui apodado En el arte, de crear armas fui pionero Quien pensara, que Tony sería un cerebro Malos tiempos, he pasado en el camino Me arrepiento, aun de nada mi amigo Nunca anduve, desconfiado en ningún sitio Se voltearon, los que se decían amigos Varios tiros, y uno arriba prevenido Hoy respiro, quizás mañana no vivo Un hermano, que siempre admiré bastante Él me guió, y me apoyó pa' adelante A mi madre, perdóneme por fallar Hoy ausente, desde que un dolor muy grande No estén tristes, viví al límite más cinco De parranda, con mujeres y un buen vino De un requinto, siempre sale un buen corrido Crecimos juntos, compa Jaime Sanda al Tiro Compa Guapen, casi siempre al lado mío Mis respetos, y un abrazo pa' los míos Varias cosas, varias cosas, que pasen entre lo vivido Hay pa' rato, que queden recuerdos vivos Tuve un puesto, por mis hechos merecidos Al que me puso, aquí con el agradecido Carnal Ramón, no se me doble, siga activo Dígale al jefe, que de acá arriba los cuido Se cortó el tiempo, a traición mi retirada Compagüero, esto no me lo esperaba Soy consciente, en esta vida sí pasa A los causantes, aquí espero su llegada